Vengo para los manteos Dale, a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Dale, dale, venite Por allá con las pibes no me dan mucho para mantear Manteo, viste, pero... Ahí no es más Claro, siempre medíate ahí Ahí, aparte... A ver si mata a uno A ver... Está de veces que me habrá ido... Todo roto acá Oh, este áspero es terrible, eh Suelto, suelto, paso atrás El áspero No había arrestado el áspero en ese tiempo Éramos otra generación Ah, otra camada De las lambres de puga Ah, mierda Vidrio Vidrio ¿Te fuiste herido alguna vez? Sí, la banda es Un minuto La nariz, así como un tomate La cabeza, la oreja Marcas por todos lados Dolores, hematomas Sí Y después presumí en la calle Ah, claro Pelé contra 4 Soy boxeador Decía toda barcada ¿Qué hago? Saco, 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 saco a la izquierda Saco a la izquierda, eso Si no va a la cuenta Si no responde va a la cuenta Tranquilo, tranquilo, más armadito 15 Termino Termino 10 segundos 9 8 7 6 Vamos 5 Vamos a la última Tiempo Tiempo Te